Estas escuchando a la potencia del bravo Ahora que nadie te quiere Que todo te sale al revés Que todos te han dado la espalda Tú quieres volver otra vez Ahora que ya mis heridas Con otros amores puré Que ya de tu amor ni me acuerdo Tú quieres volver otra vez Por mí que te parta un rayo Ya no quiero las migajas de tu amor Al marcharte tú me hiciste un gran favor Y de ti ya ni el saludo quiero yo Por mí que te parta un rayo Porque a tiempo me di cuenta que yo fui Un juguete, una aventura para ti Hoy te arrastras implorando Un poquito de mi amor Si me vas a dejar Si me vas a dejar Vete tranquila Vete tranquila Yo te prometo Que no voy a llorar Si me vas a dejar Nunca pienses volver Porque sobras de amor Yo lo recogeré Yo lo voy a negar Que me duele este adiós Que me duele este adiós Pero a fuerza el amor No será nunca amor En cada poro de mi piel palpitas Pero te juro que voy a olvidar Todas las cosas que viví contigo Si me vas a dejar Te me olvidaste Es increíble pero ya Te me olvidaste No cabe duda que el tiempo todo lo cura Y lo que vale es lo que en el alma perdura Te me olvidaste ¿Quién se lo iba a imaginar? Te me olvidaste No sé por cuánto tiempo me quedé dormido Lo cierto es que me he despertado agradecido Nada es eterno Y menos esas cosas que nos obsesionan Eterno solo es el amor que da y perdona Y esa no fue una virtud En tu persona Te me olvidaste Te me olvidaste Te me saliste por la puerta ¿A dónde entraste? Busqué en mi alma y veo que nada Me dejaste No sé ni cómo pero ya Te me olvidaste Te me olvidaste Te me olvidaste Se lo juro Potencia del bravo ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que de pronto nada es igual Ya no hay prisa por irte a buscar Si no me llamas lo mismo me da ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Que tus besos no tienen sabor Me acaricias y lo siento ya Aquel fuego, aquella pasión Tal vez pensaste que ya me tenías Enamorado como tú querías Y te olvidaste de avivar el fuego Dándote toda al decirte quiero Tal vez la culpa fue tan solo mía Y en otro cuerpo yo me entretenía Busqué otros brazos, un cariño nuevo Caí en mi trampa, en mi propio juego Y aquel amor que un día nos cobijaba Nos dijo adiós, se fue de madrugada El verdadero estilo de la música norteña ¿Qué por qué estoy contigo? Preguntas ¿Qué por qué llego tarde? A escondidas ¿Qué por qué disimulo? Cuando estoy a tu lado No quieres que la gente Nos mire abrazados ¿Qué por qué estoy aquí? Si tú sientes que soy Un muñeco de trapo Te diré la verdad Mi vida Sé que te dolerá En el alma Ya no puedo ocultar Ya no voy a aguantarme Y sabrás de lo que hablo Pues tengo un amante Ella me hizo sentir Lo que por mucho tiempo Tú dejaste morir Te voy a presentar Por lo que yo he cambiado Esta forma de amar Dentro de la sociedad A ella le llaman amante Y la tachan de infame Esa es la verdad Pero en mi corazón Yo no mando Y por cierto Es mi hermoso pecado Con la que me estás viendo Esto es el fuerte De Monterrey Music Potencia del Bravo Te diré la verdad Mi vida Sé que te dolerá En el alma Ya no puedo ocultar Ya no voy a aguantarme Y sabrás de lo que hablo Pues tengo un amante Ella me hizo sentir Lo que por mucho tiempo Tú dejaste morir Te voy a presentar Por lo que yo he cambiado Esta forma de amar Dentro de la sociedad A ella le llaman amante Y la tachan de infame Esa es la verdad Pero en mi corazón Yo no mando Y por cierto Es mi hermoso pecado Aquí te la presento Se secaron los ojos De llorar y llorarte Cada día que pasaba Yo más te extrañaba Tú no regresabas Y las horas se hicieron Más eterna Más eterna es que el tiempo Y traté de arrancarme Tu imagen bendita De mi pensamiento Otros labios besé Pero no lo logré Siempre estabas ahí Palpitando en mi piel De cada latido De mi corazón Yo te siento Y a veces Escucho tu voz ¿Por qué me enamoré De ti? Supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré De ti? Si tú eres un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré De ti? Otros labios besé Pero no lo logré Siempre estabas ahí Palpitando en mi piel De cada latido De mi corazón Yo te siento Y a veces Escucho tu voz ¿Por qué me enamoré De ti? Supiendo que ya tienes dueño ¿Por qué te sigo amando así? Si nada puedo hacer Con otro estás durmiendo ¿Por qué me enamoré De ti? Si tú eres un amor prohibido Por culpa de mi corazón Hoy tengo que sufrir Yo te amo y no te olvido ¿Por qué me enamoré De ti? Yo te amo y no te olvido O que estigues para este pobre corazón Aunque sé que merezco lo peor Sabes que te hablo con toda sinceridad No recuerdas los momentos de pasión El vivir por una sola razón En el pasado todo fue felicidad Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer Estar hundido en un mar de lágrimas Si yo no te vuelvo a ver Yo me voy a enloquecer Y es para mí la locura automática Un recuerdo del día que te conocí Convertiste la luz de mi vivir Y te lo juro que esto nunca cambiará Si volvieras a pasar lo que pasó Y le dieras otra chance a nuestro amor Yo te daría de todo mi corazón Si yo no te vuelvo a ver No sé lo que voy a hacer No sé lo que voy a hacer Automática Es para mí la locura automática No sé lo que pasa O sea lo que va a hacer No sé lo que pasa No sé lo que pasa No sé lo que va a hacer ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me hiciste que me tienes tan enamorado? ¿Será tu forma de ser o tu sonrisa linda? Te lo juro que me tienes tan idiotizado Que solo en minutos te adueñaste de mi vida Si sintieras un poquito lo que estoy sintiendo Si escucharas un minuto mis nobles palabras Comprendieras nena que por ti me estoy muriendo Dueña de mis noches, de mis sueños y mis mañanas Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Para seguir con esta ilusión Y con sentida serás por siempre Mi amada y dueña de mi vida eterna Mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Tienes loco y yo no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen cultivado Tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Desespero el día amor que no te miro Como quisieras ser grande Para hacer pasar en la radio Para dedicarte con el alma a mis canciones Para que la escuches cuando te encuentres paseando Y comprendiendo mucho que te quiere este hombre No soy un actor tampoco, un galán de tele No soy un modelo tampoco, un protagonista Pero te puedo brindar amor si tú lo quieres Porque te volviste parte eterna de mi vida Sabes que te quiero mucho Y que no puedo vivir sin ti mi amor Regálame una esperanza Para seguir con esta ilusión Y con sentida serás por siempre Amada y doña de mi vida eterna Mis sentimientos, mis recuerdos y esperanzas Tienes loco y yo no sé lo que me pasa Son tus ojitos que me tienen cultivado Tus encantos que no me dejan tranquilo Me tienes preso, me tienes enamorado Me desespero el día amor que no te miro Amada y doña de mi vida eterna Melo yo yo no amo Todos los deseo de mi vida eterna Nos vemos Suele excesso Te certification Radio En tu silk Te certification Que se representa Ayala Música No la pude detener, se marchó por esa puerta Se llevó toda mi vida, me dejó puras tristezas Sin decirme un adiós, empacó todas sus cosas Solo un boleto de adiós, me dijo que se iba sola Me conoces bien, sabes que no ruego, no voy a llorar Aunque esté muriendo Te voy a olvidar, eso te lo juro Te voy a arrancar, voy dentro de mí No puedo negar, que me está doliendo Lo que estoy sintiendo Te quiero morir Pero soy más orgulloso, sentimental Y si esperas que te ruere Te vas a cansar Música Me conoces bien, sabes que no ruego, no voy a llorar Aunque esté muriendo Te voy a olvidar, eso te lo juro Te voy a arrancar Música Música Hoy dentro de mí Música No puedo negar Música Que me está doliendo Música Lo que estoy sintiendo Música Música Te quiero morir Música Pero soy más orgulloso, sentimental Y si esperas que te ruere Música Te vas a cansar Música 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 Hoy entierras mi alma y tú no derramas Una sola lágrima en este vacío En este dolor que solamente es mío En este silencio que es todo un martirio Hoy entierras mi alma, mi ilusión, mis sueños Alguien te puede acusar por ello No recibirás jamás ningún castigo No tendrás lo que te tienes merecido Te entregué el locuro de mi corazón Y lo traicionaste Te entregué mi alma sin condición Y no la valoraste No la valoraste Una muerte ni mil muertes no te alcanzarían Para que pudieras purgar tu delito Para que te hundieras en tu estinquir Este infierno que me encuentro ahora mismo Una muerte ni mil muertes no te alcanzarían Para que pagaras lo que haces conmigo Matar el cuerpo es primer en la tierra Matar el alma no tiene castigo Uno no descansa, uno sufre más Porque es como estar muerto Estando vivo Hoy entierras mi alma, mi ilusión, mis sueños Nadie te puede acusar por ello No recibirás jamás ningún castigo No tendrás lo que te tienes merecido Te entregué el locuro de mi corazón Y lo traicionaste Te entregué mi alma sin condición Y no la valoraste No la valoraste Una muerte ni mil muertes no te alcanzarían Para que pudieras purgar tu delito Para que te hundieras en tu estinquir Este infierno que me encuentro ahora mismo Una muerte ni mil muertes no te alcanzarían Para que pagaras lo que haces conmigo Matar el cuerpo es primer en la tierra Matar el alma no tiene castigo Uno no descansa, uno sufre más Porque es como estar muerto Estando vivo Música 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 ¡Gracias!